porque perdió, pero creo que esa emoción hay que celebrarla, esto es deporte, se gana y se pierde, esto no es una guerra, esto no es nada similar a una guerra, esto es deporte y creo que hay que celebrar el triunfo del divino viéndolo humilde y ya vieron el respeto que se tiene con Robéis y Ramírez y lo vieron después de la pelea, señoras y señores, paremos ya de salir corriendo y de fajarnos, ¿no? Bueno, voy a leer algunos mensajes con todos ustedes, dice boxeo resistencia a gol, pero es demasiado alto, divino debe subir la categoría, Ronnie ahora que tome de sus errores se prepare a full, dice Jensi, yo soy fanático de los míos, pero el tren no lo podía cifrar como él quería, muy poco golpe tiró, boxeo dice, pero quedó reventada la cara el divino, pero ganó la pelea y la ganó bien, dice Marlon, el divino se paró bonito, la revancha tiene que darse, Esmel dice, bueno yo soy cubano, veo los míos, pero él sigue, boxeo sabe que Robéis nunca le pudo ganar a Marco Forestal, imagínense ustedes, un abrazo a mi hermano desde Cojimar, lo quiero mucho, de High School, del Pre, Jaime Luis Pérez Gómez, un abrazo a mi hermanazo, dice Arnal, si Robéis hubiera acudido a su mejor boxeo del sexto en adelante no hubiese terminado, Jensi, el tren dio varias entrevistas antes de su pelea, ahora que se reporte en redes, déjalo que descanse, no es fácil la derrota, todo el mundo lo toma de diferente manera, démosle unos días a Robéis, dice Daniel hace mucho tiempo que no miraba una buena pelea, dice Jaime a Robéis le factó oxígeno, dice Bayron, divino iba preparado para 15 asaltos, iba, subió la altura y todo, eso es una cosa impresionante, cómo es que se preparan, cómo es que batallan, eso es digno de admirar, yo como analista de esto les digo que es digno de admirar, me parece a mí, Juan dice, creo que Robéis debería buscar otra pelea ante la revancha, no, y te voy a explicar por qué ahora, pienso yo, pienso yo, es mi opinión, ¿me entiendes? ¿Quién cree que pegue más? Los dos pegan duro, cada uno tumbó al otro, Robéis lo tumbó con un golpe, el divino lo tumbó con la acumulación de golpes, dice Jesús Jaramillo, el boxeo ganó, esas peleas son las que dan credibilidad, claro que sí, todo el tiempo, recuerden señoras y señores, ustedes pueden ser recompensados llamando ya a este teléfono que está en pantalla, 305-456-6248, llamen ya al 305-456-6248 y sean recompensados, si tienen cirrosis hepática, si tienen depresión, llamen a este número y explíquenlo, porque en cuanto califiquen ustedes van a ser recompensados y la medicina los va a ayudar muchísimo, así que lo que tienen que hacer es pongan el programa en pausa, señoras y señores, llamen ya al 305-456-6248, 305-456-6248 y llamen ya y digan que van de parte mía y van a ser en cuanto califiquen, van a ser recompensados, así que por favor llamen ya, no dejen que otro lo haga por ustedes, llamen ya a este teléfono 305-456-6248, 305-456, este es el número 6248. Bueno, ¿por qué yo creo que Robeisi tiene que ir a la revancha inmediata? ¿Por qué creo? Por varias razones, y les voy a explicar aquí mi punto de vista, creo que lo primero es que Robeisi tiene que quitarse esa derrota lo más pronto posible, si él tiene claro que fue una mala preparación o no la preparación óptima, no la mejor preparación, es menos complicado. Si se preparó al 100% y se nos cansó de la mitad de la pelea en adelante, ahí sí tiene un problema. Pero creo que Robeisi, para mantenerse en la cima del boxeo mundial, Robeisi Ramírez tiene obligatoriamente que ir por la revancha inmediata. Tiene que ganarle al Divino Espinoza, tiene que recuperar su corona mundial y ahí pararse con el Venado López y decir Venado, aquí estoy. El Divino me ganó, pero yo le arrebaté de vuelta a mi campeonato. ¿Cuándo peleamos? Creo que dejar pasar el tiempo en este momento y tirar dos peleas, tres antes de ir a pelear por su título y tratar de recuperarse, creo que no es lo más adecuado, me parece a mí, para él el tren Robeisi Ramírez. Me parece a mí que lo más adecuado es, sin duda alguna, ir por la revancha, ir por el título, demostrar que fue una mala noche, demostrar con la pelea que venga, que sea, que fue una mala noche y que está para grandes cosas, que cualquiera pierde en este museo. Aquí yo no le he criticado a Robeisi ni le voy a criticar en lo absoluto la derrota, porque se gana o se pierde. Es muy fácil hacer sangre, ¿no?, después de la derrota. Es muy fácil pasar factura después de la derrota. No es mi caso. Yo creo que después de la demostración, la entrega de Robeisi como el perdedor, conmigo no va a encontrar eso. Creo que puede mejorar en muchísimas cosas. Creo que las piernas deben estar más fuertes. Creo que el boxeo lo tiene para dar una mejor demostración. Pero después de eso que hicieron estos dos guerreros, ¿cómo los vas a criticar? Tenía que haber un ganador y fue un ganador justo. Pero ¿cómo lo vas a criticar? Ahora, creo que tiene que hacer la revancha absoluta sí o sí. No creo que pueda haber otro. No puede haber como otro. No puede haber un tiempo en que él no sea campeón mundial. Tiene que haber un acuerdo. Y me gusta más el acuerdo que sea inmediato. Me gusta más para abril-mayo que Robeisi regrese a Arlín y que se faje con el divino Espinosa. Por ahí va mi pensamiento referente a Robeisi Ramírez con el divino Espinosa. Y porque yo creo que tiene que pedir la revancha ya. No puede esperar. No puede esperar. Creo que tiene que pedir la revancha ya y tiene que batallar. Tiene que decir, ¿sabes qué? Divino, como ha dicho hasta ahora, te respeto mucho. Ganaste ya con la cabeza más fría, ¿no? Ganaste, pero voy por mi corona. Esa corona me pertenece. Vamos a hacer la revancha. Si esa revancha está firmada, como nos dijeron, del equipo, del venado, su padre y su entrenador, uno de sus entrenadores, el gran Manny Robles, eso es lo que tiene que hacer, me parece a mí, sin discusión, eso es lo que tiene que hacer, sin discusión Robeisi Ramírez, señoras y señores. Creo que tiene que ir, creo que tiene que ir a recuperar esa corona. Creo que tiene que ir, sin duda alguna, tiene que ir a quitarse esa derrota. No de su récord, porque ya eso pasó, pero de la mente del espectador. Es decir, ¿saben qué? Hace tres, cuatro meses perdí con este gran guerrero mexicano, pero aquí voy a ganar y a recuperar mi corona. Creo que eso es lo que tiene que hacer Robeisi Ramírez. Me parece que cualquier cosa que no sea ir por la corona mundial inmediatamente, creo que sería un paso atrás para Robeisi. Creo que atrasaría su carrera a Robeisi Ramírez, me parece a mí. Por eso les digo que creo que tiene que ir por esa revancha, que tiene que ir a buscarla, que no puede esperar, no puede esperar. De ninguna manera puede esperar. Creo que tiene que batallar, tiene que ir por ella, tiene que decir, señores, demen mi título mundial, que lo voy a arrebatar. Demen otra oportunidad, que la voy a arrebatar. Demen lo que me pertenece como campeón, sin menospreciar para nada al divino Espinosa. Si en algún momento se le menospreció, creo que es error. Si en algún momento se pensó que esto era fácil, creo que esto es error de todos tipos, de todos tipos. Y creo que por eso tiene que ir por la revancha absoluta. Por eso es que tiene que ir a batallar. Por eso es que tiene que ir a recuperar lo que le quitó el divino Espinosa. Creo que ahí estaría la grandeza clara de Robeisi de inmediatamente, inmediatamente perder la pelea, ejercer la revancha y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero. Y después de la pelea que dieron, y un abrazo gracias a Iván, que dice que una revancha sería una pelea chingona, sin duda alguna. Después de lo que dieron, señores, una revancha es lo que viene. No hay de otra. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber que no sea una revancha? ¿Qué más puede haber que no sea Robeisi Ramírez con el divino Espinosa otra vez? 12 asaltos, 36 minutos en el cuadrilátero. No hay de otra. No hay de otra. Me parece a mí que cualquier otra cosa, y a lo mejor cambian de opinión, a lo mejor el equipo de Robeisi, a lo mejor el propio Robeisi, a lo mejor Tor Braddock dice, no, no, la revancha no la hagamos inmediatamente. Yo pienso que hay que hacerla inmediatamente. Mirando desde la óptica de Robeisi, no tengo ninguna duda de que el divino aceptaría, sobre todo si la parte económica funciona. No tengo ninguna duda de que el divino batallaría con Robeisi otra vez. Porque además, como hay un historial, sin duda alguna, pueden vender, pueden hacer, pueden terminar este tipo de combate, porque está espectacular, porque lo que dieron fue una batalla, porque lo entregaron todo en el ring, porque fueron dos guerreros dándolo todo dentro del cuadrilátero por 36 minutos, porque mientras avanzaba la pelea, decíamos, wow, qué es esto, qué bien, qué duro, qué fuerte, qué manera de batallar. Eso se puede repetir, eso se puede volver a dar, eso debería repetirse, eso debería volverse a dar, eso es lo que pienso que tiene que hacerse. Y viéndolo desde la óptica de Robeisi Ramírez, que se hizo campeón este año, que defendió una vez, y que vuelve a batallar, creo que eso es lo que tiene que hacer. No puede tener miedo a perder con el divino, no puede tener esa preocupación con toda la calidad del divino. Erick Martínez, si vuelve a perder el tren, adiós Carrera, no adiós Carrera, pero iría a otra dimensión. Pero si viene a la revancha y le gana al divino Espinosa, creo que sería una recuperación, una recuperación muy sabrosa, muy grande para el tren en este momento. Creo yo, creo yo, que eso es más que importante, creo yo que es necesario para Robeisi Ramírez hacer esta pelea. Con el reconocimiento que hay que darle a estos dos guerreros, con el reconocimiento que hay que darle a estos dos caballos, con el reconocimiento que hay que darle a estos dos boxeadores que lo entregaron en el ring. No se le puede criticar a Robeisi, que hizo en el ring. Se puede hablar de estrategia, de preparación, pero la entrega que mostró en el ring, Robeisi Ramírez, fue digna, fue digna. Entonces, vamos a entender eso, no nos volvamos locos, vamos a entender eso, vamos a fajar, deben decir los protagonistas. Entonces, cuando vemos todo eso, ahí es que pienso yo, señoras y señores, ahí es que pienso yo, que sin duda alguna, Robeisi debe pedir sí o sí la revancha con el divino Espinosa. Me parece que es necesario para la carrera de Robeisi, me parece que es necesario para su legado recuperarse y tratar de ganar la revancha. Me parece que es necesario para el legado de Robeisi Ramírez, me parece que es necesario. No, André Inel, si gana la revancha, la postura no sería la misma, no, sería mayor de haber perdido una gran pelea y después venir en la revancha y ganar. En el boxeo no es ganar solo, en el boxeo es cómo pierdes y cómo ganas y a quién le ganas, me parece a mí. Sí, dice Francisco, digamos que hay revancha, pero, y si vuelve a perder, si le acaba la carrera, no se le acaba, pero da un giro brusco. Pero Robeisi tiene tanto nivel como boxeo que Robeisi no es para estar aquí, que no, que en dos peleas, no, que espero, no, Robeisi tiene que ir inmediatamente. Me parece a mí, me parece a mí. Dice Juan, Robeisi no tengo duda de su calidad de boxeo, perdón, pero creo que una revancha ya no se le va a poner enfrente, vamos a ver. Dice Jesús, me cae muy bien Robeisi, muy noble el muchacho, le dejó lo mejor en la revancha, pero si se tiene que preparar muy bien físicamente. Gregg dice, puede pasar lo que le pasó a Isaac Dos Boos. Yo creo que Robeisi es mejor que Dos Boos, ¿no? Dice Lachi Martín, el tren tiene que estudiar más al Divino. Jesús Palomares, excelente pelea, creo que Robeisi debe esperar un poco, ¿no? Recibió golpes, pero hay que ir, hay que ir. Dice Javier, Divino va a sepultar la carrera del tren en una revancha, a lo mejor sí, a lo mejor no.